Hola que tal o buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Vizcatonic y el tema de hoy es los duques de Sussex, así es mis estrellas. Una empresa de medios estadounidense sugirió a la duquesa de Sussex que encabezara un programa llamado Princesas y Cachorros, esto durante una reunión en el palacio de Kensington, casi un año antes de que ella y el príncipe Harry revelaran sus planes del Mexit, esto revela el diario Melon Sunday. La pareja se reunió con ejecutivos del servicio de transmisión Kiwi el 30 de enero de 2019. Sin embargo, durante una entrevista con Oprah Winfrey a principios de este año, el príncipe Harry dijo que la pareja no tenía un plan, ¿cómo creen? Después de que renunciaron como miembros de la realeza en enero de 2020 y firmaron lucrativos y jugosotes acuerdos con Netflix y Spotify, solo después de que la familia me cortó financieramente, dijo esto Harry. Según una fuente, la pareja, los Sussex, había discutido previamente varios proyectos con ejecutivos del ahora desaparecido Kiwi. Una idea sugerida por el fundador de la firma, Jeffrey Katzenberg, fue que la duquesa presentara un programa en línea que combinara la realeza y las mascotas. La fuente que proporcionó este chisme al Daily Mail dijo, Megan pareció encontrar esa idea ofensiva y la gente que se encontraba en el lugar con ella estaba un poco horrorizada de que este fuera el tema propuesto para ella. Sin embargo, el ingenuo pero bien intencionado Jeffrey pensó que tanto los cachorritos como las princesas se vendían bien, así que si los juntas tendrías algo increíblemente comercial. Algo así como el helado napolitano, que es una mezcla de varios sabores, ñam ñam, qué rico. Katzenberg, de 70 años, es uno de los hombres más poderosos de Hollywood, ya que dirigió los estudios Disney y fundó los estudios DreamWorks con Steven Spielberg. Lanzó Kiwi, un servicio de transmisión de streaming para transmitir programas de breves momentos en teléfonos móviles en agosto de 2018, algo así como TikTok. Esto con una inversión de 1.300 millones de dólares en fondos. Junto a Katzenberg, en la reunión en el Palacio de Kensington, se encontraban los ejecutivos de Kiwi, Janice Meen y Brian Tannenbaum. La fuente dijo, creo que Kiwi se acercó primero a Harry y Megan, quienes invitaron a los ejecutivos a reunirse con ellos en Londres. Hubo una discusión sobre un programa de viajes sostenibles y otro programa sobre los intereses benéficos de Harry en África. Se habló de Megan narrando un documental sobre la naturaleza. Kiwi mantuvo varias conversaciones con ellos. Según los informes, el duque tuvo otra reunión en persona con ejecutivos de Kiwi en Londres en enero de 2020, el mes en que la pareja se retiró de sus deberes reales, pero las conversaciones finalizaron. Más tarde, Harry y Megan se mudaron a California, donde ahora viven en su casita de Montecito. Por su parte, la empresa Kiwi colapsó en diciembre pasado. Bueno, y ya que estamos hablando del príncipe Harry, hay información nueva. Según informes, el príncipe Harry cenó con la decana de la filantropía de Los Ángeles, Wallace Annenberg, en uno de los lugares más exclusivos de Hollywood, un lugar supuestamente a prueba de chismes y filtraciones. La reunión tuvo lugar mientras su abuela, la reina, celebraba su 95 cumpleaños sola a 5.500 millas de distancia en el Reino Unido. Esto se reveló el día 23 de abril. Según los informes, el duque de Sussex almorzó con la señora Annenberg, una heredera de 81 años del imperio mediático estadounidense de su difunto padre. Esto en los exclusivos San Vicente Bungalows el miércoles, 24 horas después del regreso de Harry a California para estar con su embarazadota esposa Megan y su hijito Archie. La fundación Annenberg invierte miles de millones en proyectos relacionados con el cambio climático, el bienestar animal y la justicia social en Estados Unidos, áreas en las que se sabe que Harry está interesado. Una fuente le dijo al medio Page Six, se sentaron afuera, lejos de otras personas, y Harry entró con una mascarilla. El club, propiedad del millonario del Hotel Sunset Tower, Jeff Klein, es uno de los locales más exclusivos de Los Ángeles, porque prohíbe los teléfonos móviles y está prohibido tomar fotografías, bajo amenaza de expulsión permanente como castigo por romper las reglas. Se esperaba que Harry, padre de Archie, comenzara una segunda cuarentena de 10 días en California, un requisito para los viajeros internacionales que viajan a Estados Unidos, aunque no es obligatorio, a diferencia del Reino Unido. No se sabe si Harry ha sido vacunado, pero si lo está, eso también le permitiría salir de su casa. El padre de Wally Sannenberg, Walter, un playboy, amante de todo aquello que fuera inglés, editor de periódicos y revistas estadounidenses y más tarde embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, durante el mandato del presidente Richard Nixon, era amigo del príncipe Carlos y recibió a la reina y al príncipe Felipe en su rancho de California en la década de 1980. Cuando murió en el año 2002, según los informes, Carlos, el príncipe Carlos, había esperado que se dejara dinerito para el fondo del príncipe en su testamento, pero se vio decepcionado, pues no le tocó dinerito a Inglaterra. Se dice que el propietario de San Vicente Bungalows, Jeff Klein, inició una investigación sobre cómo es que se filtraron las noticias, cómo se filtró este chisme de la reunión de Harry y la señora Annenberg. La fuente del medio Page Six dijo, esto es demasiado jugosito, tuve que divulgarlo, darlo a conocer, y agregó que el señor Klein está loco tratando de averiguar cómo se ha violado la política de privacidad. El club social privado de Klein en West Hollywood tiene 750 miembros altamente examinados, los checaditos. Esto con la idea de que todas las personas que visiten el lugar se sientan tranquilas de que nadie sabrá qué están haciendo, con quién fueron y a qué fueron. Ya en el año 2019, se dio una gran disputa cuando este mismo medio, Page Six, informó que Steven Spielberg y el director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, se reunieron en este lugar, por lo cual se violaron las reglas del club sobre discreción. Este club cuenta con amplios espacios privados, salones privados, varios bares, y para los que son menos preocupones por ser vistos, también se cuenta con un jardincito con muchas mesitas que rodean una piscinita, una alberca. Y cambiando de tema, el príncipe William y la princesa Anna honran a los militares retirados tras la muerte del príncipe Felipe. La princesa Anna asistirá a dos servicios en Londres este domingo en honor al Día de ANZAC, un feriado anual que honra a todos los australianos y neozelandeses muertos en la guerra, así como a los soldados y mujeres retirados. Acompañada por el vicealmirante Sir Tim Lawrence, la única hija de la reina Isabel y el difunto príncipe Felipe, comenzará el día en el ANZAC Day Dawn Service, en el Arco de Wellington. Allí ha depositado una ofrenda floral en los memoriales de guerra de Australia y Nueva Zelanda y firmó un libro del recuerdo. Más tarde, Anna asistió al servicio de conmemoración y acción de gracias del Día de ANZAC en la abadía de Westminster. Antes de los eventos del domingo, el príncipe William envió un mensaje a las altas comisiones de Nueva Zelanda y Australia en Londres. Este día de ANZAC, Katherine y yo nos unimos a los australianos y neozelandeses de todo el mundo para recordar y honrar a los hombres y mujeres en servicio del cuerpo de ejército de Australia y Nueva Zelanda. Esto mencionó el duque de Cambridge en su declaración. Hoy nos unimos para reflexionar no solo sobre sus sacrificios, sino también sobre su coraje, sentido del deber y su famoso espíritu indomable. Continuó su mensaje. Aunque muchos todavía no podrán reunirse en persona este año, nos alienta saber que los australianos y neozelandeses continuarán conmemorando a aquellos que han dado tanto por nuestras libertades. William, de 38 años, concluyó, Las cualidades de resistencia, coraje, ingenio, buen humor y compañerismo de ANZAC son admiradas con tanta fiereza como siempre. El Día del Recuerdo conmemora la primera gran batalla que involucró a las fuerzas australianas y neozelandesas durante la Primera Guerra Mundial. Se ha honrado en Londres desde el primer aniversario del desembarco de ANZAC en Galípoli en 1916, cuando el rey Jorge V asistió a un servicio en la abadía de Westminster. ANZAC es un acrónimo que significa Cuerpo de Ejército de Australia y Nueva Zelanda. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.